Hola, les doy la bienvenida al ciclo de micro cápsulas, reflexiones y aprendizajes para la igualdad de género y la corresponsabilidad, elaborado por Comunidad Mujer. En esta quinta cápsula conversaremos sobre estrategias pedagógicas que permiten avanzar hacia una educación para la igualdad de género. ¿Qué acciones pueden realizar el profesorado y las comunidades educativas para promover la igualdad de género? Una gestión pedagógica y de liderazgo directivo que promueve la igualdad de género. Presenta modelos y referentes femeninos en las asignaturas que permitan ampliar los proyectos de vida de las niñas y las jóvenes. Por ejemplo, destacar a las mujeres en historia, ciencias, tecnologías, matemática, filosofía y literatura, con el propósito de transformar la visión androcéntrica del conocimiento que invisibiliza los aportes de las mujeres en la producción de la cultura, la ciencia, las tecnologías, entre otras. Una educación que promueve la igualdad de género motiva vocaciones no tradicionales en niñas y niños tempranamente, integrando en el currículum de orientación charlas con profesionales mujeres que se desempeñan en las ingenierías que tienen baja participación femenina como informática, mecánica, mecánica automotriz, electricidad, electrónica, minas y construcción. De esta forma, se les otorga a las niñas las mismas oportunidades para desarrollar el interés en estas áreas. Asimismo, motivar vocaciones no tradicionales en hombres, en carreras como educación general básica, educación diferencial y educación parvularia, trabajo social y enfermería, para incentivar el aprendizaje y desarrollo de nuevas masculinidades, en las que los hombres tengan un rol activo en la educación y cuidado de la infancia y las personas. Una educación que promueve la igualdad de género desarrolla talleres vocacionales dirigidos a las niñas y sus familias tempranamente para fortalecer en conjunto la escuela y la familia, sus proyectos de vida, asegurando la continuidad de estudios y desarrollo profesional libre de estereotipos de género. Una educación que promueve la igualdad de género invita a que padres y cuidadores participen activamente de la educación y crianza del estudiantado, con el propósito de equilibrar el rol de cuidado que se ha asignado exclusivamente a las mujeres en nuestra sociedad. Una educación que promueve la igualdad de género expresa las mismas expectativas en el desempeño matemático entre mujeres y hombres. Especialmente fortalece la autoconfianza en el logro de aprendizajes de niñas y mujeres al reconocer sus aprendizajes en la asignatura. Una educación que promueve la igualdad de género se preocupa de incorporar un lenguaje inclusivo de género que reconoce y nombra a las niñas en sus discursos. Asimismo, evita frases que transmiten estereotipos de género que están presentes en el sistema escolar en general como, compórtese como señorita, las señoritas no hacen eso, pareces niñita, los hombres no lloran. Son algunos ejemplos que continúan perpetuando los estereotipos y roles de género tradicionales que mantienen la separación del mundo femenino y masculino y que excluye la expresión de identidades no binarias. Finalmente, una educación que promueve la igualdad de género diseña e implementa actividades pedagógicas críticas de los estereotipos y creencias de género de forma transversal en las asignaturas, integrando la práctica reflexiva en sus contenidos y habilidades. A continuación, un ejemplo de cómo incorporar el enfoque de género en una clase de matemática para sexto básico. El tema de la clase interpela al estudiantado con la pregunta ¿Quién hace el trabajo del hogar? Se espera que en esta clase estudiantes aprendan a leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares, además comunicar sus conclusiones y que este aprendizaje matemático se reflexione desde un objetivo o propósito de género que les permitirá a niñas y niños analizar el reparto de tareas domésticas y de cuidado por medio de la aplicación de una encuesta en el hogar y los datos que obtengan. Para conocer más sobre propuestas pedagógicas con enfoque de género, puedes descargar los recursos disponibles en lasniñaspueden.cl slash material guión educativo. Una gestión pedagógica promotora de la igualdad de género problematiza los estereotipos y sesgos de género de forma crítica y reflexiva para transformar la visión androcéntrica de un modelo educativo centrado en lo masculino y al mismo tiempo movilizar prácticas pedagógicas innovadoras que respondan a la necesidad de educar para la igualdad de género, entregando las mismas oportunidades de aprendizaje y proyectos de vida a las estudiantes. En el próximo video hablaremos sobre el concepto de corresponsabilidad, entregaremos orientaciones para desarrollar prácticas corresponsables al interior de los hogares y también abordaremos la importancia de que las políticas públicas promuevan una repartición equilibrada del trabajo reproductivo en nuestra sociedad, como forma indispensable de avanzar hacia un país que presente las mismas oportunidades de desarrollo a niñas y mujeres. Este es el ciclo de microcápsulas, reflexiones y aprendizajes para la igualdad de género y la corresponsabilidad, elaborado por Comunidad Mujer y que cuenta con el apoyo de la Fundación BHP Chile.